La definición del código deontológico del fisioterapeuta pediátrico nos dice que la fisioterapia pediátrica es aquella disciplina que se encarga del asesoramiento, del tratamiento y del cuidado de los niños que presentan un retraso general en el desarrollo o desórdenes en el movimiento u otras alteraciones o enfermedades que pueden ser sanadas por medio de estas técnicas. Hoy vamos a hablar de este tema con una determinada conocedora de estos temas, una fisioterapeuta pediátrica que es doña Alicia Rubio Gómez de Lázaro. Se trata de una fisioterapeuta del Centro Fisiología Integral Asio de Toledo y con ella vamos a hablar cómo podemos actuar en estos casos desde el punto de vista fisioterápico en el niño. Como siempre yo traigo una serie de noticias médicas que hoy creo que tienen interés para ustedes desde el punto de vista de conocer las enfermedades y las formas de prevenirlas. Comenzamos. El dolor de cabeza y la cara parece activar el sistema emocional de forma más intensa. En experimentos realizados con ratones los investigadores de la Universidad de Duke encontraron que las neuronas sensoriales de la cabeza y la cara están directamente relacionadas con los músculos principales de la señalización emocional. Normalmente los médicos se centran en el tratamiento de la sensación del dolor pero esto muestra que realmente necesitamos también tratar los aspectos emocionales del mismo. En estudios con seres humanos se ha observado una asociación en la que el dolor en la cabeza y la cara parece activar el sistema emocional de forma más intensa. Pero los mecanismos subyacentes siguen sin estar claros para poder llevar a tratamientos más efectivos para el dolor tanto de cabeza como facial. Cae el consumo de bebidas azucaradas en Estados Unidos. El informe aparece en la edición del 14 de noviembre de la revista Obesity. El consumo de estos refrescos es una fuente importante de azúcar en las dietas estadounidenses en la última década. Además se ha comprobado una disminución de su ingesta tanto en niños como en adultos. La ingesta se ha bajado 12 puntos en el porcentaje según refieren los investigadores de la Universidad de Harvard. El estudio muestra que en el caso de los niños llega incluso a bajar 19 puntos, lo que hace pensar que el mensaje del posible perjuicio está comenzando a entrar en los consumidores. Aunque la epidemia de la obesidad continúa, lo hace a menor ritmo. Las opciones para su reemplazo podrían ser el agua, agua con gas, té, café o leche. La reducción general en el consumo de bebidas azucaradas se ha compensado con un aumento del consumo de leche y productos lácteos, sobre todo en niños. Dentro de los múltiples tratamientos que puede realizarse por medio de la fisioterapia, está esa demanda de ese tipo de fisioterapia pediátrica, la cual los niños también se pueden beneficiar, que se define como un tratamiento de asesoramiento, cuidado de aquellos niños que presentan un retraso general en el desarrollo o desórdenes en el movimiento u otras enfermedades o alteraciones que pueden ser controladas o aliviadas por determinados expertos en este tipo de terapia. Hoy vamos a hablar de este tema, una determinada conocedora de dichos tratamientos. Se trata de doña Alicia Rubio Gómez de Lázaro, que es fisioterapeuta del Centro Fisiología Integral ASIO de Toledo. Con ella vamos a hablar de cuál es la actitud que debe de tomar y cuáles son los tratamientos que se pueden realizar en concreto en el campo de la pediatría. Doña Alicia, ¿me permite usted que la tutee? Sí, claro. Muchas gracias, Alicia, por haber venido a mi llamada. Ya hemos estado hablando en otras ocasiones de otros tipos de patología. Yo sé que eres una gran inquieta dentro del campo de la fisioterapia, te gusta prácticamente la innovación, todo lo que es nuevo, para intentar dar soluciones, porque en esta función que tenemos desde el punto de vista sanitario no es nada más que dar confort, bienestar y prevenir. Aunque crean que existe otro matiz, no existe otro. ¿Estamos de acuerdo, Alicia? Sí, seguro. Alicia, ¿en qué consiste el tratamiento con la terapia cráno-sacral, de la que hablamos el otro día, con respecto a la pediatría? Pues sí, a ver, los niños, aunque nos parezca mentira, también acumulan tensión. Y lo vemos cuando un niño, aunque dicen niño malo, bebé malo, bebé bueno, no, es un bebé irritado. Los típicos cólicos de lactante, con la osteopatía cráneo-sacral es muy agradecido. Reurgitaciones, bebé irritado, que no tiene ciclo normal de sueño-comida, sueño-comida. Entonces, pues en verdad es muy curioso que los niños acumulen tensión, pero sí, si la acumulan. A veces es suya, pues porque el parto y el embarazo son momentos muy críticos de nuestra vida, ¿no? Muy bonitos, pero son críticos al fin y al cabo y se dan situaciones en las que somos muy sensibles. En los niños es espectacular el trabajo, porque el trabajo precoz, el niño es muy permeable, muy domable a la hora de tratar sus tejidos y es muy agradecido y sobre todo muy preventivo. Se realiza entonces también sobre los tejidos, igual que en la cráneo-sacral, para determinar la situación. Porque claro, siempre hablamos de situación del niño como estrés, como muy bien has dicho, un niño inquieto, un niño que tiene una determinada conducta. Los famosos déficit de atención, o sea, son niños que están en una situación estresante para ellos. A veces el estrés les puede venir por donde venga, pero es cierto que con la terapia cráneo-sacral ayuda mucho a liberar esas tensiones que acumulan los niños, que a veces pueden ser, pues ya digo, de momentos determinados. Hay veces que son tensiones familiares, porque los niños son muy empáticos a la hora de sentir y percibir lo que hay a su alrededor. En concreto, claro, el padre y la madre, lógicamente su hijo, siempre cualquier circunstancia que se mueve alrededor de él, va a vigilarlo en cuanto a conducta, como bien decías, como un niño inquieto. Hay otros casos que existe otro tipo, como patología, como intolerancias y cosas de estas también, que pueden ser... Intolerancias nutricionales. Exacto, causas de determinadas... Alergias. ...circunstancias de estrés, por decirlo así, aunque este caso sea un estrés biológico, que no tenga nada que ver con un estrés psíquico. Pero realmente, ¿cuándo el padre y la madre deben tomar consideración de que a su hijo le puede ser beneficioso asistir a una terapia de estas características? A ver, tenemos que entender o intentar entender que la normalidad... Hemos tenido una percepción un poco distorsionada de la normalidad. Un bebé, un niño, un bebé se tiene que dedicar a comer y a dormir. Y todo lo que no sea eso, puede ser perceptible de la terapia cráneo-sacral, porque es un bebé que tiene alguna alteración. Cuando hemos tenido un embarazo que no es placentero, esa mamá puede ser perceptible de una terapia cráneo-sacral, porque hay alguna alteración tensional que tiene acumulado que puede ser perceptible. Un parto complicadín, una cesárea, puede ser perceptible, porque cuando el parto no es del todo natural, ha habido un encaje, ha habido una vuelta de cordón, a lo mejor resulta que el niño... Pues es que el niño no se ha salido llorón, es que no para, es que no duerme, es que está alterado, es que pasas a la habitación... Quiero decir, todas esas situaciones... O sea, inclusive, estás haciendo referencia a que circunstancias como puede ser el embarazo a la hora del parto, por el canal, sufrimiento fetal a la hora de salir. ¿Eso queda en el niño registrado de tal manera que sois capaces de captar dónde está la circunstancia de estrés? Sí, sí, sí. Bueno, es un tema muy interesante. Sí, porque la salida, toda la sanidad del parto, y esto con las matronas, es muy interesante el tema del trabajo, junto con ellos me refiero, cuando a los padres se les pregunta cómo fue el parto, tal, se quedó encajado, venía con vuelta de cordón, de repente se registra ese estado que a veces es de la situación o a veces es de la mamá, pero el bebé lo siente como suyo, porque los bebés son muy empáticos. Entonces, digamos que hay veces que el gesto de salir, si no lo hace bien, el hecho de que sea cesárea, que están ahí las cesáreas porque son necesarias, pero también la no salida por el canal del parto a veces también se registra, tiene unas consecuencias. Hablamos otro día. Que no tienen por qué ser, perdón, que le interrumpa, patológicas, sino que se registra y se comporta el niño con una disfunción, digamos, de este tipo de cosas que pueden ser susceptibles de tratamiento. Le comentaba que el otro día hablábamos de esas circunstancias del estrés, que había de determinadas características, el químico, el psíquico, el físico. Entonces, ¿esas situaciones de estrés también se dan en el niño? Sí, 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 sí. ¿Cómo las captas? Yo siempre la terapia es manual y yo busco zonas de tensión. Hay un impacto, hay un apelmazamiento de los tejidos y siempre hay una zona relacionada con la otra. Entonces, en situaciones de ese tipo, que los papás hayan pasado por esas situaciones una caída, un golpe del bebé o una caída de la mamá, que de repente le entra el miedo de decir, ¿le habrá pasado esto algo a mi bebé? Cuando se vean en situaciones de esas, puede ser susceptible de tratamiento. Y los bebés normalmente se comportan así, con las famosas regurgitaciones, con los códligos, que son una situación de estrés muy atorante para la familia. No tienen el sueño, no son capaces de agarrar bien el sueño. Cuando han crecido los niños, hay unos trastornos del comportamiento en el niño. Los famosos déficits de atención, que el niño, digamos, que no es capaz de centrar. Esto independientemente del carácter del bebé. ¿Qué es lo más psíquico? Sí, sí, sí. Pero ahí ahora está como muy de moda, ¿no? Pero es que es cierto, o sea, es que los críos captan esa... y digamos que lo sufren. El aporte de la terapia cráneo-sacral es ir liberando tensiones y ayudar a otras terapias a que encarrilen, digamos, todo el tratamiento. Sí, como decíamos en el comienzo, que es un asesoramiento en cuanto al tratamiento y a la posibilidad de beneficio en aquellos trastornos de todas las características que se puedan beneficiar. Entonces, quedamos... ¿A qué edad debe ser aconsejable realizar esas terapias? Pues se ha hecho relación desde el intraútero, prácticamente. Entonces, ¿tiene algún tipo de edad del padecimiento, de estas características para el tratamiento? Cuando hemos estudiado en el Instituto Pleyer, que es donde lo he estudiado yo, decimos que la terapia cráneo-sacral es para niños de 0 a 99 años. O sea, que puedo decir todavía. En el caso, sí, si usted lo encuentra conveniente. Yo prefiero la pediátrica. Sí, sí, sí. Pero, por supuesto, siempre. Siempre. Y sí, a veces se trata ese tipo de cositas que quedan a veces registradas. O sea, que no tiene edad. No tiene edad. No tiene edad. Y siempre que los padres vean susceptibles, en este caso, porque la situación es desesperante en muchas ocasiones. Y sabes que tu hijo no está enfermo, pero que sí tiene el niño y la familia, por ende, una situación de estrés, que dices, pues bueno, es que no es intolerante, a lo mejor, a una leche. Pero el niño no se encuentra bien, no logra conciliar el sueño, no tiene un ritmo. Pues es que, además, es que con los bebés se necesita una o dos sesiones, solo en casos normales, que no haya patología. Estoy hablando de trastornos. Sí, sí, claro. De disfunciones, no de patologías. En el caso de las patologías, una parálisis infantil, las típicas tortícolis congénitas, las típicas disfunciones de la cabeza femoral, pues bueno, pies cabos, y ya hablamos ya el resto de enfermedades, pues bueno, en ese caso, en caso de enfermedad, digamos que la terapia cráneo-sacral debería estar en conjunto con toda la terapia multidisciplinar. Con el trastamiento, lógicamente, de estos temas. Multidisciplinar de esto, en caso de la fisioterapia en concreto, del apoyo y el estímulo a ese niño, en caso de la psicología, si es necesario, hay veces que necesitan disfasias. Estamos hablando, como he hecho referencia, a tortícolis congénito, al problema de pertes, al problema de las caderas. Lógicamente, hay que tomar una actitud médica porque es la resolutiva. Tú estás hablando de acompañar con ese tipo, que sea colaborador en ese momento de ese tipo de terapia, pero lógicamente, lo digo para el que pueda considerar que esta terapia puede resolver determinados casos desde el punto de vista fisioterápico de recuperación. Lógicamente, hay cosas que son puramente quirúrgicas. Es una terapia, sí, 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 claro, por supuesto, es una terapia puramente, o sea, en el caso de enfermedad, como tal, es de acompañamiento y de liberar tensiones, que lo que nosotros estamos viendo es que, digamos que el resto de tratamiento, digamos que el niño lo encarrila de una forma más... ¿Cuáles son las áreas donde se puede llevar el fisioterapeuta, puede llegar el fisioterapeuta para realizar su función? En el niño es el desarrollo psicomotriz, el área psicomotriz, sí. Pues es que, desde el punto de vista de desarrollo de motor grosero, pues cuando un niño tiene dificultad para voltearse, muchas veces es líneas de tensión, verdaderamente, que el niño se ve, o sea, si tiene un impacto, por ejemplo, en toda esta zona, y a veces en la zona del toras, es que le es imposible, porque está atrapado. El estímulo es estupendo, porque es que los bebés son muy permeables, pero si tú le ayudas a liberar esa tensión, ese impacto que tiene, digamos que a la hora de estimularle, en el movimiento grosero de volteos, gateo, niños que empiezan a caminar, bueno, suelen empezar a caminar de puntillas, pero que no logran hacer el paso, en el momento correcto, porque el desarrollo motor, cada etapa del niño, y en eso sí que es verdad que estamos muy sensibilizadas las familias, cuando un niño no es capaz de voltear la cara, cuando no te sigue con la mirada, luego está el desarrollo del motor fino, el desarrollo sensorial, claro, desde el punto de vista de todos los sentidos, cuando, bueno, en ese sentido la sanidad está muy cubierta, porque les hace pruebas de audición, desarrollo del lenguaje, hay veces que la tensión está impactada en los niños, es muy importante lo que es el tratamiento del cráneo, porque, digamos que debido precisamente al parto, o al no parto, por la salida del canal, digamos que tiene una impronta en el cráneo, y en los tejidos, sobre todo, de meninges, porque el sistema conectivo es el que trabajamos, y se nota la impronta, pero eso también... ¿Esa impronta da lugar a ese cuadro psicomotriz que estás hablando? Sí, claro. O sea que... A ver, estamos hablando de disfunciones y de no enfermedades. No enfermedades, efectivamente. Vamos a separarlos, efectivamente. Sí, 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 es muy importante. Pero hay veces que... Y los niños terminan arrancando, pero al final nos encontramos con disfunciones tales como escoliosis, que podrían haberse... haber ayudado a que la impronta no haya sido tan acusada. Por ejemplo, el tema de todo el tema bucal de los niños, con respecto a todas las líneas de tensión del velo del paladar, con respecto al resto del cráneo, y para tratar toda la dentición, todo el trabajo de la temporomandibular y el resto de la dentición... Alteraciones de mandíbula. Alteraciones de mandíbula, igual, importantísimo. O sea, es... Bueno, lógicamente, las escoliosis, que has hecho referencia, yo sabes que soy traumatólogo, entonces las escoliosis son... Gente del tipo. Son displasias, claro, son displasias. O sea, otra cosa son las actitudes... Exactamente, a eso me refiero. A esas actitudes de torsión por parte de que... Sí, me alegro que me corrija, porque eso es importante. No, no te corrijo, únicamente digo porque... Para hablar, puntualizar, porque hay determinadas cuestiones. Aquí uno, mira, el padre cuando tiene un problema con el hijo, se agarra, como digo yo, a un clavo ardiendo y ahí quiere darle soluciones, donde quiera que sean necesarias. Lógicamente... Sí, es importante que conozcan. Claro, ahí las displasias son genéticas, interés secas, ahí no se puede entrar. Entonces, lógicamente, eso es difícil resolverlo. Pero lo que tú estás diciendo, actitudes, que es una cosa, escoliosis, y otra cosa es la actitud. La actitud escoliótica. Que son posicionales, es otro tema. Pero cuando existe la displasia, lógicamente, hablamos siempre, y has repetido tú, en este concepto, que cuando se trata de un problema de enfermedad, es otro tema. Estamos hablando de ayudar, como lo define muy bien, la de ontología fisioterápica, que he hecho referencia yo, la he leído precisamente porque está encomillada con esa definición en concreto. Entonces, ¿qué niños pueden beneficiarse de este tipo de tratamiento, de estas osteopatías cronosacrales? En bebés, por ejemplo, lo que hemos hablado, cólicos de lactante, regurgitaciones, estreñimientos, alteración del sueño, cuando un bebé no es capaz, si mama, si es lactante, de tener una buena dinámica y le hace daño a la mamá, el llanto inconsolable, las hipersensibilidades, por ejemplo, de piel, igual, son irritaciones. ¿Qué sientes? Sí, sí, cuando los bebés le salen, es que los bebés ahora como son muy sensibles, o a los alimentos, son hipersensibilidades, no estoy hablando de intolerancias, alergias o enfermedades. Por ejemplo, que no succiona bien, igual, en las deformidades craneales, igual, también depende de cómo sea, si ha sido posicional o es patológica, que eso tiene que ver de otra forma. Enfermedades repetitivas, también se les puede dar apoyo, en casos de autitis repetitivas, bronquiolitis, que los bebés, pues hay veces que se congestiona mucho la zona, a veces en el oído, a veces en él, y también ayuda a que haya una dispensión, en el caso de las bronquiolitis. En niños, pues las dificultades en el desarrollo motor, no patológicas, insisto, igual, en las herencias o intolerancias, que a veces pasan más adelante, en trastornos del comportamiento, en autismo, también se les libera un montón, a ellos y a la familia, la electroescritura, cuando un bebé se atasca, o cuando un niño, perdón, se atasca en la electroescritura, y luego los adolescentes, pues igual, pues hay adolescentes estresados, con déficit de atención, con actitudes igual escolióticas, y con trastornos a la hora de relacionarse. Que ellos en verdad lo que sienten, o sea, es un trastorno de la, digamos, a ellos lo que tienen es un estrés, porque hay algo en el desarrollo de niño que no han tenido, y hay adolescentes que no se saben relacionar, pero siempre digamos que suele ser tensional, que no es una enfermedad, que no es un niño agresivo, pero sí que tiene dificultad a la hora de relacionarse. Alicia, ¿qué papel juega la familia con el niño dentro de este tratamiento de fisioterapia pediátrica? Pues nosotros consideramos la familia, con respecto a los terapeutas, como una unidad. O sea, no entendemos un bebé, bueno, aparte que es lógico y normal, pero yo el bebé no me le llevo a la camilla, y me olvido del papá o la mamá. Normalmente está asido por el papá o la mamá, muchas veces por la mamá, porque a veces que el tratamiento a veces les irrita, los bebés a veces, los niños con los niños no porque jugamos, entonces tratamos jugando con juguetes que tenemos alrededor, el bebé es distinto, entonces le toma y no entendemos, hay veces que las situaciones, que el mismo tratamiento del bebé, digamos, que favorece y rompe el círculo. En el caso de niños mayores, o sea, igual, porque el nexo, entendemos que el nexo con la madre en concreto y con el núcleo familiar, digamos que es cuando el niño ya está muy evolucionado, somos de los más torpes a la hora de desprendernos de nuestra familia, entonces a mí siempre me gusta que esté o la madre o el padre, hay veces los hermanos también alrededor, y siempre el apoyo, siempre yo les digo que el apoyo tiene que ser multidisciplinar. O sea, que es vital, que la familia colabore. En el caso de enfermedades y trastornos es vital la interacción, y además es que la familia misma lo demanda y lo necesita. En el caso de desórdenes, pues sí que desórdenes y disfunciones, a mí me gusta que estén alrededor, porque el mismo tratamiento del niño y del bebé, digamos que rompe un círculo de vicio que hay entre la familia, porque es que un bebé que sufre este tipo de cosas altera a toda la familia, a veces hasta a los abuelos y a los tíos. Bueno, Alicia, cuando dos profesionales de medicina hablan, ya sabes que no encuentran el momento para cortarlo, es la verdad. Siempre nos queda algo en el quindintero, pero por eso te voy a convocar, y de nuevo vamos a hablar de estas terapias, tan novedosas y tan interesantes, y tan modernas en este sentido, porque creo que es una actitud relativamente moderna, lo de la fisioterapia pediátrica, y por eso quería hablar de ello contigo. Ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras venir a visitarnos. Muy agradecido por darnos estas charlas que nos orientan. Pues muchísimas gracias, y ya sabes, Alicia, cuando quieras puedes volver. Encantada. Gracias, Alicia. Igualmente. Gracias.